En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en nuestro retiro de la perplejidad. La perplejidad surge por la dificultad de transmitir la fe, las convicciones, las sanas tradiciones. Se da como una ruptura, que no es simplemente un problema generacional. Es una ruptura profunda, que tiene que ver con un modo de entender al sujeto. Del sujeto viene subjetivismo. Y como veíamos en nuestra primera predicación, el subjetivismo tiene graves consecuencias, porque es el que hace prácticamente imposible la comunicación, y es el que dificulta de un modo muy severo la fidelidad. Cuando el sujeto se considera centro único de sus propios intereses, entonces siente el impulso de redefinirse y de redefinir su mundo de acuerdo con lo que va viviendo. Por eso, la dificultad para la fidelidad y la perseverancia en el matrimonio para tantas parejas, por ejemplo, el amor se acabó. Y como la medida de la fidelidad es como me sienta yo, y yo, ese es el yo, no me siento bien, entonces se acaba. Esa fue nuestra primera charla. En la segunda charla, hemos comentado sobre el papel fundamental que tiene la transmisión de la fe como esencial a la iglesia, en su ser y en su quehacer. Es decir, la iglesia no es una institución monolítica, petrificada, sino que más bien la iglesia es un acontecer que va tomando vidas y va tomando corazones y los va ganando para el evangelio. Allí donde sucede genuinamente la evangelización, allí donde sucede íntegramente la evangelización, allí sucede la iglesia. Y allí donde deja de suceder la evangelización, empieza a languidecer, a marchitarse, a llenarse de artritis y arterioesclerosis la iglesia, y entonces, con facilidad, se centra en sí misma, toma posturas puramente defensivas, que son las que está criticando el Papa Francisco, pero ya antes el Papa Benedicto lo había hecho. Eso no es una novedad de Francisco. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para transmitir la vida que Cristo ganó para nosotros en su Pascua. Para eso existe la iglesia. Entonces, en la segunda charla examinábamos ese significado rico de tradición. Tradición no como un depósito estático, sino como una acción permanente, un dinamismo que caracteriza y que al mismo tiempo dibuja el ser de la iglesia. En nuestra tercera predicación o charla, hablábamos sobre las dificultades que tiene esa transmisión. Es pesado, porque resulta que hay que tratar con seres humanos y el ser humano está herido por el pecado. Entonces, tiene arrogancia, tiene mezquindad, tiene envidias, tiene resentimientos, todos somos hipersensibles, lo que nos hacen nos duele mucho, padecemos muchísimo lo que nos hacen, tomamos en cuenta muy poco lo que hacemos a veces a otras personas. Entonces, hacíamos un recuento bíblico, personajes como Elías, como Moisés, como el apóstol Pablo, que realmente se ve que llegaron a su límite. Se ve que no aguantan más. Cuando Moisés allá en el libro de los números se exaspera y dice, yo no engendré a toda esta gente. Cuando Elías dice, basta ya, quítame la vida. No son personas cobardes, son personas fuertes y sabias, pero es que la tarea de llevar a los hombres hacia Dios es una tarea que supera al corazón humano y a sus fuerzas. Entonces, en la tercera charla hacíamos un recuento de esas dificultades y también de las excusas que solemos darnos, que se sintetizan finalmente en la expresión de Caín. Pues yo no me voy a ocupar de nadie, yo me voy a ocupar de lo mío. Yo no soy guarda de mi hermano. Esa disculpa, vestida, disfrazada de un millón de formas, la decimos en todos los tiempos. Aquí todo el mundo es maduro, aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo no voy a ser policía de nadie, yo no me voy a meter con nadie, yo no voy a perder mi salud en eso. Pero detrás de todas esas frases, lo que hay es Caín, yo no voy a gastar mi vida por nadie. Yo voy a seguir con mi proyecto principal y mis vacaciones me hacen el favor. Cuidado con mis vacaciones. Entonces yo tengo que seguir mi proyecto personal. Si queda tiempo y si colateralmente puedo prestar un servicio, pues ya se verá. Esa es la tercera predicación. En la cuarta hemos visto cómo tendrían que ser las cosas, o mejor dicho, cómo es el crecimiento en la fe cuando se da de una manera saludable. Y ahí hemos planteado el asunto de los ciclos. Siempre se necesitan esos ciclos, no una, sino muchas veces en la vida, con distintos arcos, con distintos radios y diámetros se dan esos ciclos. Un ciclo de sanación, un ciclo de crecimiento, un ciclo de maduración. Podemos decir que esas cuatro predicaciones forman una unidad. Son como el cimiento, son como la base que nos permite mirar tanto el problema como la propuesta de Dios para resolverlo. En esta quinta enseñanza, cambiamos de perspectiva, nos vamos a la historia. Y lo que vamos a hacer ahora con el favor de Dios es un recorrido desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. En ese recorrido vamos a encontrar algunos de los principales movimientos culturales que han afectado nuestra manera de vernos a nosotros mismos como cristianos de Occidente. Todo empieza en el siglo XIII. Pero antes de ver por qué nos vamos a ese siglo y por qué hacemos este recorrido, resulta que la palabra más importante no está escrita en ese tablero. La palabra más importante y la que justifica todo lo que se escribió es la palabra modernidad. Porque lo que vamos a comentar, a donde queremos llegar en esta predicación y en la siguiente, es a tener mucha claridad, Dios primero, dicen los mexicanos, tener mucha claridad sobre dos palabras, modernidad y postmodernidad. Porque esas dos palabras nos van a servir de mapa para identificar las raíces de ese famoso subjetivismo y para encontrar que no todo es bueno ni todo es malo en la modernidad, que no todo es bueno y no todo es malo en la postmodernidad. Y de esa manera tratar de encontrar caminos que nos ayuden a convertir los desafíos de la hora presente en verdaderas oportunidades. Todos los que hablan de estos temas dicen que de lo que se trata es de convertir los problemas en oportunidades. Los desafíos en ocasiones de crecimiento. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Porque si la iglesia no mira esta hora como una oportunidad entonces la alternativa ¿cuál es? La desesperación. Aquí ya no hay nada que hacer. Ya pasó la hora del cristianismo. Así piensa mucha gente por ejemplo en Dinamarca. Ya el cristianismo ya dio lo que tenía que dar ya se acabó. Así piensa mucha gente en el Reino Unido. El ciclo del cristianismo ya se terminó. Ahora lo que interesa es revivir las religiones naturistas o naturalistas. Entonces vamos otra vez con los celtas vamos con los druidas vamos con la ecología vamos a volvernos todos verdes y no de la envidia. Entonces ahí es donde donde se necesita dar una respuesta que convierta este desafío en oportunidad. porque si no lo que nos queda es la desesperación o la traición a nuestra vocación. Escritores que yo tenía en un concepto relativamente alto siempre uno tiene sus dudas pero yo tenía un concepto relativamente alto de un Javier Picasa por ejemplo tenía un concepto relativamente alto de un José María Castillo y están diciendo unas barbaridades que eso hay que decirlo aquí en público y que se sepa. Escribió José María Castillo ese teólogo que por ahí andan libros en nuestras bibliotecas pues si tenemos que trabajar por una iglesia sin sacerdotes. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a ese señor? Y lo mismo Picasa proponiendo que se necesitan mujeres cardenales porque con mujeres cardenales entonces se va a mejorar la iglesia él da por descontado que tiene que haber sacerdotisas pero lo importante no es que haya sacerdotisas sino mujeres que manden mujeres en el poder eso es lo que hace falta y ahí se compone la iglesia entonces por eso este se llama guía de perplejos porque es que uno siente perplejidad de ver esos autores autores tan respetados como un marciano Vidal autores tan respetados como un Ignacio González Faust y luego va uno a ver las cosas que están diciendo y uno dice realmente están claudicando de lo que es la vida de la iglesia que es un modo cariñoso de decir se pasaron a la herejía así como se oye si José María Castillo dice que tenemos que trabajar por una iglesia sin clero te volviste hereje Castillo y hay muchos sacerdotes que tienen una gran reverencia hacia un autor Pagola que es un desastre especialmente su obra sobre Jesucristo es una visión completamente modernista sobre Jesucristo y es de los autores más reverenciados Andrés Queiruga otro español otro desastre entonces por eso se llama este retiro de la perplejidad porque entonces que autores van a estudiar los teólogos y las teólogas yo soy regente de estudios de mi comunidad en este periodo provincial y una de las conclusiones a las que yo llego como regente revisando producción teológica es que si fuéramos a destruir aquellas obras que se han apartado de la enseñanza de la iglesia y que toca clasificarlas prácticamente entre la herejía nuestra biblioteca del convento de Santo Domingo quedaría bastante desocupada estamos en tiempos de gravísima confusión y de gran perplejidad y todos estos autores que les he mencionado como López Queiruga Pagola González Faust Marciano Vidal el otro que dije José María Castillo todos esos son nombres de cierta autoridad entre nosotros y son nombres que yo ya no puedo recomendar a nadie si una religiosa por ejemplo de las Dominicas hijas de Nuestra Señora Nazaret me dice que el libro de teología me recomienda yo tengo que tacharle todos estos autores porque esos autores solo hay que estudiarlos para saber en qué punto se apartaron de la iglesia y eso es muy triste es muy triste que eso suceda pero esa es la situación entonces por una parte las religiosas del siglo XXI tienen que formarse mucho más y por eso hay que hablar de estos temas hay que conocer estos temas y hay que profundizarlos pero por otra parte donde está la doctrina sana no se encuentra por no hablar por no hablar de la cantidad de autores que desorientan en materia de espiritualidad como por ejemplo el jesuita Maciá como los otros jesuitas que me disculpan los de la compañía de Jesús pero la cantidad de desastres que le han ofrecido al mundo es terrible es terrible Maciá es un hecho lamentable dentro de la iglesia y ahí está ahí está y ahí sigue y luego tenemos a Anthony de Melo y tenemos a Carlos Vallés yo no le recomiendo a ninguna religiosa le recomiendo que se acerque a las obras de Carlos Vallés o que se acerque a Anthony de Melo ya hemos hablado también del benedictino que es de mucha venta entre las paulinas las ediciones paulinas Anselm Green GRUN pero esa U va con diérez y si es la U alemana y se pronuncia GRUN bueno pues Anselm Green es otro desastre tiene algunas cosas buenas pero pero esto no son opiniones mías es que tú miras en donde sitúa la salvación Anselm Green tú miras en donde sitúa la salvación Anthony de Melo eso no es el mensaje cristiano entonces ¿con qué nos vamos a quedar? bueno razón tenía el Papa Benedicto cuando nos llamaba una y otra vez a que fuéramos a los doctores de la iglesia y a los santos y a los padres de la iglesia estos no son tiempos para novedades porque no se encuentra realmente no se encuentra es muy poco lo que hay pero no tenemos que desesperarnos con solo leer padres de la iglesia y con solo leer doctores de la iglesia ya tienes para el resto de tu vida con toda tranquilidad por eso este se llama el retiro de la perplejidad porque si yo fuera maestro de novicios que no soy ni estoy pidiendo serlo yo no sabría que recomendarle a los novicios para leer así de autores recientes muy difícil muy difícil y algunos otros autores aunque en su gran en la gran mayoría de sus escritos son perfectamente sanos después resultan recomendando ellos mismos a otros autores heterodoxos o heréticos un caso muy triste es el de Jesús Espeja un hombre tan bueno tan correcto yo diría que en su producción teológica muy sano en general mucho más de un 95 no sé 99% pero Espeja resulta fácilmente suscribiendo opiniones de otros autores de estos que he mencionado como López Queiruga como Pagola como todos ellos ¿por qué? por una razón muy dura y muy triste y es lo que se llama solidaridad de oficio si yo soy teólogo y hay otros teólogos y yo veo que atacan a los otros entonces por solidaridad por colegaje por solidaridad de oficio yo salgo a defender los teólogos pues no señor como diría San Pablo si se trata de títulos pues me parece que yo también tengo un máster en teología sistemática tengo un PHD en teología fundamental parece que algo sé de teología pero yo no puedo por solidaridad de oficio yo no puedo por colegaje estar recomendando o defendiendo a los otros teólogos porque son teólogos como quien dice los bomberos nos defendemos entre nosotros los futbolistas entre nosotros los actores entre nosotros y los teólogos entre nosotros no puede ser entonces yo les pido a partir de este momento del retiro que ustedes tomen en serio la expresión perplejidad porque estamos viviendo tiempos de dura confusión hasta esferas muy altas de la iglesia tenemos unos dos o tres arzobispos desastrosos en Alemania desastrosos que son una vergüenza para la iglesia católica y tienen enormes responsabilidades y su palabra es muy escuchada por millones de católicos en todo el norte de Europa y son un desastre por el momento prefiero no decir nombres pero donde ustedes oigan arzobispo alemán que esté con su ministerio en Alemania distinto el caso de los que están trabajando como monseñor Müller en la congregación para la doctrina de la fe los arzobispos alemanes en Alemania varios de ellos son un desastre pero total hay uno que si hay que mencionarlo porque ha salido así en público yo tenía tan alto concepto de él Walter Kasper quien va a creer que uno tiene que hablar de un arzobispo y cardenal de la iglesia católica pues Walter Kasper haciendo promesas vacías a la gente con las esperanzas de que el sínodo sobre la familia en el 2014 va a permitir el pleno acceso a los sacramentos a los divorciados vueltos a casar como se atreve un cardenal a decir eso si eso no le produce dolor y perplejidad a usted a mi si por eso tenemos que entender que las horas que vive nuestra iglesia católica son duras son difíciles y es muy importante que desde su formación inicial las hermanas entiendan esto porque desde la época de Arrio en el siglo III las religiosas es decir las mujeres consagradas han sido utilizadas para propagar herejías los pensamientos heterodoxos de un Anthony de Melo nunca hubieran llegado a tantas personas si no hubiera habido un coro amplio de religiosas de distintas comunidades que eran felices haciendo todos los talleres y los no se que de Anthony de Melo o sea que las religiosas tienen que estar muy sanas en su doctrina porque las religiosas son las que van formando usualmente el primer coro el primer coro de admiradoras de todos estos herejes son religiosas y entonces ahí hay un peligro muy grave y por eso las religiosas desde jóvenes tienen que tener muy claro cuál es la enseñanza de la iglesia de modo que si una religiosa se aparta de la enseñanza de la iglesia que sepa que lo está haciendo aquí nadie puede llamarse a engaño aquí nadie puede creer ah no es que yo no sabía no estos son tiempos en donde hay que saber y es muy importante que las religiosas desde su primera formación tengan claro en donde está la enseñanza de la iglesia porque me atrevo yo a dar nombres en público porque cuando una hermana va a una librería en las librerías incluso católicas venden estos desastres y a los libreros les interesa vender me perdonan pero es así entonces si yo voy a una librería San Pablo y yo les pregunto que tal es Ansel Green ellos me van a decir si son honestos me van a decir pues se ha vendido mucho no me van a decir si es bueno o malo porque si me dijeran que es bueno estarían mintiendo y si me dijeran que es malo no venderían ese es el problema que tenemos es un problema grave es una situación seria y por eso hay que tener nombres claros en la cabeza Walter Kasper no es recomendable y los otros nombres que he dicho alguien me dirá alguno lo comentó una vez que es una falta de caridad decir estas cosas en público y yo respondo más falta de caridad sería no advertir sería mucho más grave no advertir sobre todo cuando se trata de un auditorio de religiosas porque ya Arrio supo que las consagradas tienen una gran capacidad para difundir allí donde hay mujeres consagradas ahí los movimientos toman fuerza como me decía una vez un sacerdote movimiento eclesial que no encuentre sus tres o cuatro mujeres animadas y entusiastas muere porque resulta que la mujer ha recibido de Dios el encargo de dar vida y eso no es solamente parir lo que la mujer le da vida tiene vida entonces si la mujer le da vida al arianismo el arianismo tiene vida todos estos autores están rodeados de religiosas más desorientadas que ellos que son felices oyéndole su discurso por eso mi interés no es tener ahora yo mi coro de admiradoras el interés mío es que conociendo historia conociendo filosofía y teología conociendo biblia y espiritualidad la religiosa tiene que ser hoy más madura que nunca y tiene que darse cuenta que su propia coherencia la coherencia de su bautismo está en riesgo porque las dos grandes tentaciones y esa es la razón de esta enseñanza y de la siguiente las dos grandes tentaciones son el modernismo que es el que vamos a estudiar en su génesis en los siguientes minutos y luego ciertas deformaciones o en general se podría decir el posmodernismo entonces como hacer para no caer ni en el modernismo ni en el posmodernismo sin refugiarnos tampoco en una concha que es lo que han hecho los lefebristas los lefebristas pretendieron meter la nevera al refrigerador congelarla y decir la iglesia que había antes de 1962 esa es la iglesia verdadera y pretenden mantenerla congelada y disecada no tampoco no queremos ni una iglesia petrificada pero tampoco queremos una iglesia infiel sea por línea modernista o por línea postmodernista entendamos amadas hermanas entendamos la responsabilidad que tenemos y sobre todo las que son directoras las que son superioras las que son formadoras entiendan lo que tienen que hacer porque los que somos de esta generación que yo creo que aquí varios ya estamos así sobre los 50 y los 60 y los 70 también y no sé si 80 los que estamos en estos lo que tenemos que pensar es lo que dijo es lo que dijo Eleazar en el segundo libro de los Macabeos yo por este poco de vida que me queda no voy a traicionar a Dios y tenemos que pensarlo de San Policar porque también en su ancianidad dio el supremo testimonio del martirio ya esta edad por ejemplo a la que Dios me ha permitido llegar entrando en mi declive a esta edad lo que uno tiene que decir es los años que me queden para Cristo Jesús con todo mi ser porque esto ya es la despedida que la despedida puede durar 10 años 20 años o 30 años esa es otra cosa pero esto ya es la despedida es que esto ya se acabó y uno tiene que pensar es como tiene que servir a Dios y a la iglesia con plena fidelidad porque dice el apóstol San Pablo el espectáculo de este mundo se termina 1 Corintios capítulo 7 este espectáculo se termina la presentación de este mundo se termina y lo que se hizo por la fidelidad a Jesús eso fue lo único que quedó lo demás se perdió y se perdió para toda la eternidad entonces nuestra manera de ser fieles a los dones de la divina gracia y de ser fieles a unos fundadores que muchos consideramos como gente santa la madre María Sara el padre Higuera la manera de ser fieles a esos fundadores es buscar como ellos con integridad y con ardor la gloria de Jesucristo el servicio íntegro a la iglesia eso es lo que tenemos que buscar pero por supuesto vamos a ser antipáticos para mucha gente piense el caso mío yo tengo que plantearme si hablo o no hablo de estas cosas si me callo siento que estoy traicionando a Jesús si hablo entonces ya toma uno fama de retrógrado dogmático inquisidor torquemada no sé qué otras cosas pero hay que tomar una opción porque como otro decía no optar ya es una opción así que hay que tomar una opción y hay que aprender a amar a Jesús a pesar de nuestras miserias porque hay que saber que el que les está hablando por supuesto es un pecador hay que tomar una opción clara y decir mi vida hasta el final por Cristo por su santa iglesia eso hay que tenerlo claro ahora miremos la génesis o el génesis de la modernidad en el siglo XIII que es nuestro punto de partida se dan dos fenómenos concomitantes uno es el afianzamiento de las ciudades que en aquella época se llaman burgos el afianzamiento de las ciudades la consolidación de un fenómeno que será irreversible porque desde el siglo XIII hasta nuestra época eso no ha dejado de crecer eso por una parte y por otro lado la fundación y la consolidación de las universidades sucede que cuando nosotros hablamos de la universidad y cuando nosotros hablamos de la ciudad estamos hablando de la entrada primero modesta luego mucho más vigorosa del comercio y de la racionalidad bueno pero uno dirá y es que la gente no era racional antes de las universidades por supuesto que sí por supuesto que sí un siglo antes tenemos al gran San Bernardo con sus exposiciones preciosas sobre la escritura por esta misma época vamos a encontrar a uno de mis santos preferidos pero poco conocidos veda el venerable por supuesto que ellos en su predicación en su enseñanza sobre la escritura grandes no es que la racionalidad haya aparecido en el siglo XIII sino que la racionalidad o mejor el estudio como forma de vida se consolida en el ámbito en la matriz que llamamos universidad la palabra universidad proviene del latín universitas y universitas quiere decir como en universo el conjunto de que universitas magistrorum et studentium ese es el nombre completo es decir el conjunto de los maestros y de los estudiantes el hecho de que se utilice la palabra universitas ya sugiere algo muy importante que maestros y estudiantes están constituyendo un universo ellos se ven como parte de un mundo dentro del mundo y esta es la novedad de las universidades el ejercicio intelectual la aplicación de la capacidad racional a los problemas de la naturaleza del ser humano y luego de la sociedad la aplicación de la capacidad racional para mirar la revelación cristiana eso va a tomar un nuevo giro y un impulso exponencial a partir del momento en el que hay un espacio determinado llamado universidad que es un espacio en la geografía de las ciudades entonces la novedad que trae la universidad es el realce del ejercicio intelectual como un oficio propio dentro de la sociedad y por consiguiente y esta es la parte más interesante es el surgimiento de un nuevo poder el poder del estudio el poder de la intelectualidad o si lo quieres mirar así el poder de la razón humana eso sucede en las universidades pero hay otro poder que está surgiendo el poder del comercio de hecho los burgos en donde surgieron en los puertos y en los cruces de caminos de hecho un puerto es un cruce de caminos caminos acuáticos los ciudades no surgen en cualquier sitio las ciudades surgen donde hay cruces de caminos y por qué porque en los cruces de caminos es donde se dan los cruces de intereses y se dan los cruces de bienes y de dinero entonces el fenómeno urbano está unido desde el principio al surgimiento de dos poderes el poder del comerciante y el poder del inteligente el poder del intelectual el poder de la racionalidad y el poder del dinero esos dos poderes que surgen de un modo particularmente autónomo en las ciudades esos dos poderes nuevos tienen una característica y es que tienen que abrirse paso junto a los poderes tradicionales es decir cuáles eran los poderes anteriores podemos sintetizar los poderes anteriores en tres que se reducen a dos los tres serían el poder de las armas el poder de la nobleza y el poder del clero el poder de la iglesia el poder eclesiástico pero en el fondo en este punto de la historia el poder de la nobleza la relevancia que tienen los nobles y la relevancia que tienen las armas están completamente fundidos porque no es como sucede en nuestra época donde la nobleza es prácticamente una cosa solo simbólica el poder de los nobles es también poder militar en este tiempo entonces en el siglo XIII empieza una colisión como todo lo que sucede en asuntos sociales de un modo progresivo a veces lento e imperceptible empieza una colisión colisión entre qué entre dos poderes tradicionales que eran iglesia y nobleza por un lado y por otro lado intelectualidad y comercio dinero al principio la crisis no se siente y una de las razones por las que no se siente son las órdenes mendicantes que puedo decir somos las órdenes mendicantes el hecho de que los dominicos y los franciscanos hayan hecho presencia en las universidades hace que la iglesia haga una forma de presencia nueva allí donde está surgiendo ese poder de la intelectualidad además muchas de estas universidades fueron expresamente fundadas por la iglesia caso típico la universidad de París que está bajo supervisión y bajo cuidado del arzobispo de la misma ciudad entonces eso pasa en el siglo XIII hay que anotar que ya en el siglo XIII hay una universidad que no tiene propiamente una vinculación eclesiástica y que es muy importante dentro de la historia del final de la edad media y luego en el renacimiento es la universidad de Bolonia la universidad de Bolonia es muy importante dentro de este relato porque la universidad de Bolonia surge con el interés específico de centrarse en el tema jurídico y porque eso es tan importante porque resulta que el derecho es decir la legislación vigente la legislación efectivamente vigente para el común de las personas es la misma legislación de la iglesia es decir derecho canónico y organización de la ciudad prácticamente coinciden hasta el siglo XIII pero la universidad de Bolonia es una iniciativa diferente en la universidad de Bolonia lo que se quiere es recuperar un estudio del derecho que no dependa de la revelación cristiana entonces en la universidad de Bolonia ya desde el siglo XIII las fuentes que se buscan ya no son fuentes cristianas no hay una oposición directa no hay una colisión frontal con la iglesia pero las fuentes que se buscan son las fuentes del antiguo derecho romano entonces se van autores como por ejemplo Ulpiano u otros de la antigüedad clásica latina eso quiere decir que el derecho romano lo que hoy se enseña en las universidades como derecho romano debe mucho al esfuerzo de la universidad de Bolonia en ese siglo XIII pero eso también significa que en el siglo XIII ya surge el pensamiento de que la sociedad debe organizarse independientemente de la revelación cristiana esa idea que surge de un modo relativamente modesto en este siglo XIII va a ir tomando cada vez más fuerza es una de las raíces de lo que luego se va a llamar la laicidad organicemos la sociedad sin referencia a la revelación a la fe e incluso sin referencia a Dios el siglo XIV es un siglo desastroso en muchos aspectos el siglo XIV está marcado por tres episodios relativamente seguidos próximos uno de otro de la peste una tercera parte de la población de Europa muere la vida religiosa entra en una crisis gravísima es el siglo de Santa Catalina los monasterios quedan vacíos muchos conventos quedan desiertos entra una especie de pánico en las comunidades pánico de perder completamente sus miembros y desaparecer entonces se rebajan las condiciones de ingreso a las comunidades las comunidades religiosas se llenan de gente indigna se llenan de oportunistas y de ignorantes personas demasiado jóvenes personas que nunca recibieron una verdadera formación es un siglo muy malo para la iglesia el siglo XIV también presenta un episodio muy lamentable que es la huida de los papas de su propia sede es decir salen de Roma y se van para esta localidad bajo tutela del rey de Francia la localidad de Avignon la presencia del papa en Avignon es un escándalo porque así aparece el papa como el primero entre los cobardes y además así aparece el papa como aquel que está bajo influencia de un rey bajo influencia del rey de Francia esto hace verdadero daño dentro de la iglesia además como lo notó muy bien Catalina de Siena cuanto más tiempo duraban los papas en Avignon más se asemejaba la curia papal a una corte de este mundo de modo que la mundanización del poder eclesiástico el descrédito de la iglesia y el desastre prácticamente naufragio de muchas comunidades religiosas viene a concretarse en el año 1378 en el sisma que produce un papa en Avignon y otro papa en Roma ese sisma va a durar unos 40 años son años desastrosos para la iglesia porque después de ese sisma la gente particularmente en Europa pero Europa es casi toda la cristiandad en ese tiempo la gente va a sentir que en el fondo la iglesia es simplemente una entre muchas instituciones humanas con las mismas enfermedades y plagas de las demás instituciones codicias envidias venganzas la iglesia no va a salir muy bien parada de esa crisis bueno ¿qué encontramos? en los siglos 15 y 16 que encontramos el movimiento que se ha iniciado en Bolonia encuentra un refuerzo en la ciudad de Venecia en la ciudad de Florencia en la ciudad de Génova todos lugares obviamente de la península itálica Italia no está consolidada como país la consolidación de Italia como país solo se logrará con Garibaldi a fines del siglo XIX mucho después entonces estamos en el siglo XV pero mientras tanto lo que sí es cierto es que las familias prestantes las familias que han heredado una tradición de comercio en Venecia en Florencia en Génova esas familias cada vez se convierten más y más en los detentores del poder de facto esta es la época en la que surge un estilo que solo podemos llamar mafioso un estilo que va a caracterizar por ejemplo a la familia Medici ese estilo mafioso es una especie de pequeñas dinastías en cada una de esas ciudades entonces Florencia queda en manos de una pequeña dinastía y Venecia queda en manos de una pequeña dinastía ¿por qué hablamos de dinastía? porque estos comerciantes cuando logran consolidar su poder no quieren que el poder salga de la familia no quieren que los bienes se pierdan las artes que aprenden los contactos que tienen los precios que logran eso que hoy en el mundo empresarial se llama el know-how es decir el saber cómo hay que hacer las cosas ese es el gran tesoro de estas poderosas familias esas familias han logrado surgir dentro del conjunto de la sociedad italiana por su propio esfuerzo no tienen demasiado interés en someterse a algo que se llama iglesia entonces ellos buscan estas familias buscan como fuente de inspiración algo distinto de la iglesia además recuerda que la iglesia está terriblemente desacreditada hay un famoso texto del escritor italiano Petrarca una especie de metáfora elaborada en la que él presenta el rostro de la iglesia la presenta como una mujer envejecida enferma leprosa sucia repugnante en su aspecto incapaz de atraer la credibilidad y el afecto de los demás entonces estos comerciantes estas poderosas familias del siglo XV no van a someterse a una manada de corruptos no van a buscar la corte romana que para ellos es una corte más ellos quieren una inspiración distinta y ellos entonces con un toque de arrogancia se declaran hombres del renacer con nosotros está renaciendo la cultura clásica su inspiración no son los evangelios su inspiración no son los santos su inspiración no es la teología su inspiración es el mundo clásico entonces a lo largo del siglo XV se va afianzando un movimiento cultural que nosotros conocemos con el nombre que ellos se dieron nosotros somos los hombres del renacer con nosotros renace la cultura clásica por eso se llama el renacimiento hay que notar que el renacimiento surge de espaldas de espaldas a la predicación de la fe el renacimiento avanza apoyada apoyado en la convicción de que la iglesia no es digna de fe más allá de la fe humana la iglesia es una institución para negociar con ella como negocian dos capos porque el papa también es visto como un capo entonces la palabra capo que quiere decir cabeza entonces el papa es un capo y con un pragmatismo que a nosotros nos parece sacrílego o blasfemo estas familias ven que no es de mucha credibilidad de esa iglesia así comienza el siglo XVI y ahí encontramos los escándalos más dolorosos especialmente en la persona del papa julio segundo y del terrible y vergonzoso caso de Alejandro VI el papa Borgia otra de las familias corruptas de ese estilo mafioso que se ha entrado en la iglesia a comienzos del XVI entonces la iglesia está en uno de los puntos más bajos de su credibilidad viene la reforma obsérvese que renacimiento y reforma lo he puesto entre comillas porque ni el renacimiento es un verdadero renacer ni la reforma es una verdadera reforma le quedaba muy fácil a Lutero sostener su postura si la iglesia era la institución que tenía que asegurar si yo estaba bien o estaba mal y la iglesia pierde la credibilidad entonces a que le puedo dar fe pues únicamente a mi yo he ahí la raíz he ahí la fuente misma de ese subjetivismo nefasto si la iglesia no es la que me va a garantizar si yo estoy correcto o equivocado si la iglesia en sus promesas es tan vacía como cualquier político o cualquier capo mafioso ¿a quién le creo? pues le creo a mi biblia y le creo a mi conciencia eso se llama Martín Lutero es muy interesante la vida de Calvino por ejemplo muy interesante porque Calvino en su manera de legislar en su manera de organizar la sociedad donde tuvo más éxito pues fue obviamente en la ciudad de Ginebra Calvino omite todo el pasado cristiano lo más interesante de Calvino desde mi punto de vista es que Calvino da por hecho que eso que nosotros llamamos iglesia católica no tiene nada que aportar y digo que eso es interesante obviamente no porque yo esté de acuerdo sino porque eso retrata el espíritu de la época la gente está convencida de que la iglesia no tiene nada que aportar lamentablemente esa es la época en la cual han quedado de manera permanente muchos de los grandes tesoros artísticos que han llegado hasta nuestros días y digo que eso es lamentable porque entonces muchas personas asocian la iglesia simplemente con ese punto de su historia que no es el punto más alto de su santidad sino más bien el punto más alto de su mundanidad por eso yo personalmente no me siento cómodo no me siento cómodo entre tanta estatua tanto cuadro tanta arquitectura que ha colmado el rostro de la iglesia en esa época siglo XVI en el siglo XVII se da un cambio interesante y es que aquellos intelectuales aquellos que desde las universidades del siglo XIII habían descubierto lo que podemos llamar el poder de la razón pues ahora dan un paso más ahora dan un paso más la razón la razón es la que sí puede guiar esa es la verdadera luz la iglesia es una cueva de corruptos la iglesia es una institución egoísta que no merece nuestra fe y mucho menos nuestra vida si para Lutero el fracaso la catástrofe el colapso de la credibilidad de la iglesia significa lanzarse de cabeza en la Biblia y eso sucede en el siglo XVI a partir del siglo XVII cuando empiezan a surgir los grandes resultados de la ciencia moderna ya no parece necesaria la Biblia un autor que era piadoso a su manera Galileo dice es que la naturaleza está escrita con caracteres matemáticos esa frase es una bomba lo que necesitamos para comprender verdaderamente la naturaleza no es el génesis no necesitamos predicadores no necesitamos monjes lo que necesitamos es gente que estudie y que haga experimentos y que compruebe por sí misma entonces en el siglo XVII Galileo y en el siglo XVII hacia finales Newton empiezan a mostrar que el poder de la razón no es solamente un poder de organizar el conocimiento cuando le preguntan a Santo Tomás para qué sirve la razón en su relación con la fe la respuesta de Santo Tomás es que la razón sirve para deshacer las objeciones contrarias a la fe y para organizar los contenidos de la fe pero a fines del siglo XVII la gente ya no piensa eso la gente piensa la razón es la verdadera luz y no sirve simplemente para organizar lo que la fe nos da sino que la luz de la razón crea su propio contenido y eso se va a reflejar especialmente en la ilustración francesa a través de un movimiento que se llama el enciclopedismo la enciclopedia hay que mirarla como la obra épica que quiere demostrar que la razón si puede crear su propio contenido es decir que la razón no depende de que otro le pase la información la autonomía de la razón es la música de fondo que se escucha en esa obra llamada la enciclopedia todavía queda un lugar para Dios ya no hay espacio para la iglesia la iglesia quien le va a creer a la iglesia nadie le cree a la iglesia la iglesia es la enemiga la iglesia es la infame ese es el vocabulario que utiliza Voltaire y la gente lo escucha con gusto cual gente los ilustrados de aquella época esas obras de teatro de Voltaire cada uno de sus personajes son caricaturas geniales perversas pero geniales que muestran la capacidad del ser humano para avanzar cuando se abre a la luz de la razón y dicho sea entre paréntesis cuando le da una buena patada a todo lo que era la credibilidad de la iglesia o sea que ya a fines del siglo XVIII lo que vamos a encontrar es que la iglesia no tiene que ofrecer realmente toda esta gente de la ilustración se da cuenta que la iglesia no tiene que ofrecer entonces nuevos espacios tienen que ser llenados por una reflexión racional la revolución francesa proclama los derechos del hombre y del ciudadano vea la ciudad ahí está el fruto los derechos del hombre y del ciudadano con nosotros con nuestra sola racionalidad definimos cuáles son nuestros derechos eso lo definimos nosotros la iglesia estorba pero Dios Dios todavía tiene un lugar sin embargo su lugar es un lugar prácticamente simbólico y no va a durar mucho es el lugar del deísmo el deísmo es la tendencia filosófica que habla de Dios pero Dios como una especie de condición inicial una especie de sótano al que nadie tiene que visitar todo el mundo sabe cuando está cómodamente sentado en su apartamento del piso 25 todo el mundo sabe que ese edificio tiene unos cimientos y tiene un sótano pero a quien le importa el sótano si acaso cuando tenga que estacionar mi carro no más entonces el deísmo relega a Dios a una especie de primer axioma o a una especie de supuesto racional que por supuesto ya no tiene nada que ver con la revelación un paso más y llegamos al ateísmo varias veces en distintas predicaciones he citado aquella frase del gran incrédulo Laplace hablando frente a Napoleón sobre como las fuerzas de la gravitación descritas por Newton dan razón del sistema solar y si no recuerdo mal la anécdota es Napoleón mismo quien le pregunta y Dios donde entra ahí y Laplace responde yo no necesito esa hipótesis ya Dios se volvió innecesario es un artículo que según lo mires es un lujo es un capricho es un gusto o es un estorbo eso es Dios por supuesto la característica de estorbo es la que más va a interesar en el siglo 19 Dios como el gran estorbo ¿por qué? porque mientras se afirme a Dios toca afirmar de alguna o de otra forma las religiones y las religiones tienen poder y el poder nos estorba entonces el siglo 19 va a abrir fuego contra la iglesia contra los creyentes contra la idea misma de Dios para Marx la crítica de la fe ya está esencialmente completa es decir ya no queda ninguna duda sobre el hecho de que Dios no existe la pregunta que se hace un Engels amigo personal y de temperamento mucho más práctico que Marx la pregunta que se hace ya no es una pregunta filosófica porque ya ese tema se supone que está superado la pregunta que se hace Engels y que junto con Marx da origen al manifiesto comunista es ahora ¿cómo organizamos la sociedad? ya sabemos que Dios no tiene que ver en esto ahora ¿cómo organizamos la sociedad? terminando el siglo 19 Federico Nietzsche declara oficialmente acta de defunción Dios ha muerto ya no interesa Dios Dios ha muerto y lo que producen aquellos que todavía creen en Dios es una mezcla de lástima y desprecio ¿qué reacción tienen los cristianos frente a toda esta historia? pues la reacción es doble o triple tal vez debo decir por una parte la autoridad eclesiástica con toda razón se siente amenazada con toda razón entonces encontramos en la segunda mitad del siglo 19 encontramos al Papa Pío IX sacando una serie de afirmaciones que retratan al enemigo eso es lo que se llama el sílabus el sílabus de Pío IX o de Pío IX es una colección de frases con las que un cristiano no puede estar de acuerdo esa es una manera de escribir el sílabus la otra manera es decir que el sílabus es un retrato del enemigo por supuesto el lenguaje de Pío IX es el lenguaje de la guerra es el lenguaje de la excomunión es el lenguaje del entredicho es perfectamente comprensible cuando uno ve lo que está sucediendo en el siglo XIX incluyendo las expropiaciones de bienes eclesiásticos en muchísimos países y eso incluye a Colombia cuando uno ve lo que es el siglo XIX uno entiende la respuesta esa es una respuesta la respuesta de la excomunión y del ataque hay otra respuesta que está representada por otro hombre un sacerdote francés que hasta donde sabemos murió alejado de la iglesia su nombre es L-O-I-S-Y y se pronuncia Loasí el sacerdote Loasí toma una postura diferente para él de lo que se trata es de aplicar a la revelación cristiana y a la enseñanza de la iglesia lo mismo que se hace en la ciencia es decir hay que tomar los métodos de la ciencia y los resultados de la ciencia y traerlos a la fe pero resulta que la ciencia por su propia metodología siempre tiene un contenido en proceso de revisión la ciencia no puede tener verdades definitivas porque la ciencia depende de la evolución de los experimentos las teorías las hipótesis nuevos experimentos nuevas hipótesis entonces ahí es donde surge el modernismo y una de las figuras más prominentes del modernismo es precisamente Loasí Loasí representa el modernismo y el modernismo que es pues el modernismo es la idea de que la enseñanza de la iglesia depende de las circunstancias de aquellos que la conocen y eso significa que la iglesia no puede arriesgarse a tener enseñanzas definitivas sino que la iglesia tiene que irse adaptando y quizás lo que hoy nos parece bueno en otra época era malo o quizás lo que ahora nos parece malo en otra época era bueno entonces la enseñanza moral de la iglesia no puede ser una cosa demasiado estable tiene que adaptarse y lo que nosotros debemos interpretar como enseñanza bíblica no es lo que nos predique la iglesia sino lo que la ciencia diga que pudo haber sucedido esa manera de pensar sobre la biblia tendrá su culminación desastrosa por supuesto en la persona del teólogo protestante Rodolfo Rudolf Bultman B-U-L-T M-A-N-N Rudolf Bultman Rudolf Bultman ya en el siglo XX plantea lo que él llama la desmitologización quitémosle a la biblia quitémosle a la revelación los mitos pero la desmitologización de Bultman está montada sobre un mito y ese mito es que la ciencia es la única que tiene una verdad estable y firme y creíble entonces el modernismo supone al mismo tiempo un aumento desmesurado de la autoridad del conocimiento humano y por consiguiente de la felicidad humana y de la subjetividad humana definida por el mismo hombre y una disminución de la autoridad de la iglesia que en el fondo queda reducida simplemente a una institución que reforma continuamente sus parámetros en respuesta a las necesidades y a las circunstancias del tiempo el modernismo fue condenado por otro papa San Pío X el documento que condena el modernismo se llama la encíclica Pachendi que se escribe P-A-S-C-E-N-D-I Pachendi en esa encíclica San Pío X condena el modernismo no podemos quitarle autoridad a la Biblia para darle autoridad a la ciencia no podemos quitarle autoridad a la palabra de Dios para darle autoridad simplemente al consenso entre los seres humanos no podemos creer que Dios está más cercano si nosotros lo definimos con nuestros propios gustos con nuestros propios prejuicios con nuestras propias ideas bueno ahí tenemos un recorrido que lleva hasta la modernidad ¿está vivo el modernismo en nuestra época? ¿sí? ¿claro? no sólo está vivo está está con muy buena salud lamentablemente modernismo es por ejemplo eso de que yo acepto al Jesús que yo pueda entender que es una de las premisas fundamentales de la obra de Pagola modernismo es eso cuando me presentes a un Jesús que yo pueda entender lo acepto es decir la medida de Jesús es mi inteligencia es mi comprensión es lo que resulte aceptable para la gente de mi tiempo eso es modernismo modernismo son tantas predicaciones que lamentablemente oye uno por ahí de gente que cree que se puede negar impunemente los milagros en la Biblia o la concepción virginal o la presencia de Cristo en la Eucaristía eso es puro modernismo porque de lo que se trata en todos esos casos es si yo lo entiendo y a mí me gusta y a mí me sirve y coincide con lo que piensa la gente que yo tengo alrededor lo acepto si no no lo acepto y lamentablemente hay mucho teólogo modernista pero mucho porque los teólogos sienten y esto se vive es un drama que se vive especialmente en Europa los teólogos sienten que su discurso nadie lo entiende pero yo voy a terminar con esta anotación que aunque va de última creo que es muy importante no confundamos la gente no acepta con la gente no entiende entonces hay teólogos que creen que convirtiendo en aceptable la doctrina la han hecho entender y efectivamente han hecho entender una doctrina pero no la doctrina de la iglesia cuidado con esos dos verbos con el verbo entender y el verbo aceptar porque nosotros si por misericordia de Dios creemos como creo que todos aquí creemos por ejemplo en la presencia real de Jesucristo en la divina eucaristía nosotros aceptamos pero quien de nosotros va a decir que entiende la eucaristía no la entiende uno uno sabe que es verdad pero uno no lo entiende quien de nosotros puede explicar si es que acaso lo entiende no lo podemos explicar si lo aceptamos no lo entendemos el modernismo el modernismo quiere fundir estos dos verbos que yo solo acepte lo que yo entienda es decir que yo sea la medida de la fe no puede ser pero eso es lo que quieren muchos entonces que es pecado pues lo que a mi me parezca que es pecado lo que yo puedo entender como pecado yo no puedo entender que sea pecado que yo me haya casado tres veces no puedo entender donde está el pecado ahí lo que hacemos es amarnos con mi esposa venga mija para acá que pecado puede haber ahí yo no entiendo que pecado puede ser ese si dos mujeres se aman y conviven y tienen su sexo y gozan quien soy yo para decir que eso es pecado entonces cuidado cuidado porque entonces podemos definir el pecado únicamente con lo que yo sienta que es pecado con lo que a mi me parezca que es pecado con lo que a mi me repugne entonces lo que a mi no me repugne no es pecado y típicamente en nuestra época lo único que repugna es lo que le cause un daño físico a una persona si esa persona es considerada persona porque para muchos el feto no es considerado persona entonces la injusticia social la desigualdad económica claro que es pecado es terrible pecado durísimo pecado el homosexualismo pues no son estilos de vida y si un sacerdote dice que da lo mismo la meditación trascendental que la confesión bueno pues hay distintos caminos unos creen una cosa otros creen otra cosa eso no es pecado eso es modernismo modernismo es que lo que yo quiera aceptar eso es que lo que yo quiera entender eso es que lo que coincida con el espíritu de mi época eso es eso es modernismo y estamos rodeados de modernismo una reacción contra el modernismo es fosilizarse pero esa no es la verdadera respuesta en nuestra siguiente charla vamos a hablar del postmodernismo porque esta historia sigue tenemos que ver que acontece en el siglo XX y tenemos que darnos cuenta que ni el modernismo ni el postmodernismo ni la fosilización son respuestas ninguna de las tres ni modernistas ni postmodernistas ni fosilizados la fosilización está representada especialmente por los llamados tradicionalistas y entre ellos singularmente los lefebrianos entonces para salir de la perplejidad y con esto termino necesitamos salir del modernismo del postmodernismo y del tradicionalismo y sin embargo debemos saber encontrar que tiene de bueno la posición modernidad de la modernidad de la postmodernidad y de la tradición no es fácil salir de la perplejidad pero es un deber que no podemos omitir gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Primero Antillero en紅 Gracias por ver el video.